Vecinos del antiguo puente de madera ubicado en la avenida Carlos G. Calles y la calle E denuncian la falta de mantenimiento de dicho puente, el cual fue construido en 1924 y las condiciones en las que se encuentra representan un riesgo para los habitantes que lo transitan. Algunos de ellos declaran que en ocasiones ha habido accidentes. Opino que es muy peligroso para la gente de familia más porque está muy quebrado y hay muchos hoyos. Una vez y una muchos se caen ahí bien feos, se golpearon en la cara bien feo y ahí dejaron el carro, se fueron caminando ellos. Se han caído los tres, pero andamos sacando a nosotros, pues vamos de aquí, para hacer un paro y nos cobramos. Comentan que han solicitado al gobierno municipal que se repare en administraciones pasadas, sin embargo se ha hecho caso omiso. Cada presidente que entra le decimos que lo arregle, dice si lo voy a arreglar o arranca, pues todavía no lo arregle. El puente se puede observar con varios desperfectos, los cuales se tratan de reparar por los mismos vecinos tapándolos con piedras o pedazos de madera. Sin embargo hay daños que necesitan una reparación más profunda. Comentan los habitantes de la zona que el mayor riesgo es para las personas que desconocen de las condiciones del puente en ese tramo, ya que al cruzar de noche sobre todo pueden sufrir un accidente, por lo que solicitan a las autoridades correspondientes CLD el mantenimiento adecuado. Iván Mesa, Meganoticias.